Ajedrez saqueador, ¿cómo jugar? Las reglas son las mismas que de costumbre, excepto por estos cambios. Si necesitas repasar las reglas originales, mira este video. Durante la configuración, coloca los sacos a un lado. Cada vez que una pieza es capturada, la pieza que la captura tiene la opción de saquear los movimientos de la pieza capturada. Para saquear los movimientos, toma un saco disponible del lado del tablero que coincida con la pieza capturada y colócalo sobre la pieza que hizo la captura. Si capturas una pieza que ya tiene saco, entonces puedes saquear el saco de esa pieza en su lugar, si así lo deseas. Las piezas solo pueden tener un saco a la vez. Una pieza con saco puede realizar cualquier movimiento legal del símbolo de la pieza en ese saco una vez. Esto se llama movimiento de saco. Después de un movimiento de saco, quita el saco de la pieza y devuélvelo al lado del tablero para que pueda usarse nuevamente más adelante si es necesario. Las piezas aún pueden realizar sus movimientos convencionales mientras llevan un saco sin perder la habilidad del saco. Si capturas una pieza con un movimiento convencional mientras llevas un saco, debes optar por no saquear la nueva pieza. O debes quitar tu saco actual antes de saquear de nuevo. Si capturas una pieza con un movimiento de saco, debes quitar primero el saco actual antes de saquear la pieza de tu oponente. No estás obligado a saquear si no lo deseas, pero no podrás saquear por esa captura en un momento posterior. No puedes saquear una pieza que tenga la misma capacidad de movimiento que la pieza que la captura. Por ejemplo, una reina no puede saquear una torre, afil o reina. Todas las piezas, excepto los peones, pueden saquear peones para obtener su movimiento al paso. Los caballos, afiles y reyes también pueden saquear la opción de doble paso de los peones, así como la condición para ser capturados al paso. Un rey no puede usar el movimiento del saco de peón para el doble paso si el león pasan está presente. El saco de peón no permite que ninguna pieza ascienda a una pieza de rango superior. Los peones pueden usar movimientos de saco para promocionar. Si un peón con saco utiliza un movimiento convencional para promocionar, entonces el saco que lleva actualmente se transferirá a la pieza promocionada. Siempre que ese saco agregue potencial de movimiento a la pieza promocionada. Las piezas promocionadas no pueden obtener un saco de peón al ser promocionadas. Ni el saco del peón se convierte en otro saco al llegar a la fila más lejana. Si un peón usa un movimiento de saco para regresar a su segunda fila, recupera su opción de doble paso, así como la condición para ser capturado al paso. Un movimiento de saco de caballo permite a las piezas saltar sobre otras piezas. El enroque está permitido como de costumbre, a menos que un movimiento de saco amenace con un espacio abierto entre la torre y el rey. Los sacos automáticamente dan jaque al rey del oponente. No hay límite en la cantidad de veces que un saco puede dar jaque a un rey. También es posible que un rey dé jaque o incluso jaque mate a su oponente con un saco, siempre y cuando se mantenga fuera de jaque. Los reyes pueden usar su movimiento de saco para escapar del jaque. El movimiento de saco de un rey puede deslizarse a través del jaque, siempre que el rey no termine en una casilla en jaque.